Me despierto, odio el despertador, odio la radio, odio la luz del sol Odio estar solo y odio esta habitación, hay mañanas en que odio ser yo Odio estar sobrio y odio esta claridad, enciendo la tele y me empiezo a odiar Odio las calles de esta ciudad y te juro que me quiero marchar Ya no lo aguanto, ya no puedo estar así